La Fundación de la Lucha contra la Hipertensión Pulmonar Yo creo que están haciendo una labor muy importante, yo en realidad no conocía mucho la Fundación pero Enrique me llamó, nuestras familias, la familia de Enrique y mis padres se conocían de toda la vida y me pareció una apuesta muy interesante y bueno, siempre que se pueda ayudar pues aquí estamos. Y a partir de aquí ojalá sea un punto de inflexión para poder ayudarles lo más posible. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Me preguntabas por ver el video. ¿Me preguntabas por los síntomas al diagnóstico? Pues aquí lo tienes. Son muy inespecíficos. Que el niño se fatiga, que no engorda suficiente, que muchas veces son infecciones respiratorias recurrentes y nadie piensa que va a tener esta enfermedad tan rara. Y bueno, pues esto hace que a veces los pacientes vengan diagnosticados ya en una clase funcional avanzada, más de la mitad de esta año en clase funcional avanzada. Y bueno, pues estos son datos del registro. A pesar de ello, pues el intervalo entre los síntomas y el diagnóstico de los niños es bastante menor que los adultos. Los adultos son años, en los niños hablamos de meses. Y como veis, cuanto más chiquititos, pues antes se llega a ese diagnóstico. Podría existir una relación entre el déficit de vitamina D y el desarrollo de hipertensión comunal. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? El planteamiento es establecer bases científicas para una posible utilización de vitamina D en el tratamiento de hipertensión comunal. Y bueno, pues el primer estudio es un ensayo clínico en el que queremos demostrar lo que ha contado antes la doctora de Cerro, el uso de las células mesenquimales en una patología muy concreta que produce hipertensión pulmonar, que es la broncodisplasia. Que en pediatría es la más frecuente entre los grupos 3 de hipertensión pulmonar. Entonces, bueno, pues insistir en que la hipertensión pulmonar en los pacientes con broncodisplasia es algo muy frecuente y es una cosa que pasa cada vez que hay más pacientes prematuros y aquellos que nacen con menos de 1.500 gramos tienen más riesgo de desarrollar esta enfermedad. Además, las células madre tienen la capacidad, bueno, nos sirven también como vehículo para que produzcan fármacos y a través de estos exosomas, pues también sirvan para entregar estos fármacos en las células dañadas. Creo que estamos intentando abrir una nueva vía de investigación que aúne, o sea, que aúne no solo la parte básica, investigación básica, sino también la parte genética y luego la parte traslacional con el desarrollo de nuevas dianas terapéuticas. Vamos a hacer los nombramientos honoríficos del patronato de la fundación. Don Sanrique, súbete por aquí. Bueno, pues para mí es un honor en esta parte del evento de la fundación el poder reconocer a científicos y a personas de la sociedad la vinculación que tienen con esta fundación. Y bueno, pues en primer lugar que queremos nombrar patrono de honor de la fundación a don Joan Albert Barbera. El campo de la pediatría y como siempre he dicho a todos que aunque mi hijo sea un adulto al final siempre estaré apoyando a la pediatría porque así me hubiera gustado que hubiera sido desde un principio. Y bueno, esta mención honorífica va a una persona por la que tenemos un gran cariño a aquellos que tenemos hijos, a quienes ella ha cuidado y seguirá cuidando como si fueran suyos. Quiero destacar que ella dedica plenamente su tiempo al estudio y la investigación sobre el diagnóstico y los mejores tratamientos para nuestros pequeños. Y estoy hablando de la doctora María Jesús del Cerro. Sonia se implicó mucho con nuestra fundación. Su esposo Emilio también se ha ido a nuestra causa. Sonia, nuestras familias estuvieron vinculadas desde hace tiempo y ahora tengo el honor también de decir que a través de nuestra Fundación contra la Hipertensión Pulmonar podemos hacerlo. Sonia, después de 30 años que nuestros respectivos padres y tíos, que además fueron grandes amigos, nos inculcaran los valores solidarios, hoy creo que tomamos el testigo por el bien de todos los afectados de esta enfermedad. Muchas gracias por tu apoyo, a mis padres, a Alfonso y Carmen, a mis tíos, Luis y Pilar, a Pruden y a Mercedes. Emilio Gutrañeño no ha podido asistir hoy por motivos laborales, pero me ha pedido expresamente que os pida disculpas en su nombre por no haber podido asistir a este evento, que él tenía muchas ganas de poder estar entre nosotros. Él ha sido un gran jugador del Real Madrid y la selección española, un ejemplo dentro y fuera del campo para muchas personas que, como yo, hemos seguido su carrera. Actualmente es el director de Relaciones Instruccionales del Real Madrid y desde siempre ha demostrado su interés por las causas solidarias. Le conocí personalmente durante la grabación del vídeo que vamos a ver a continuación y aquí pude comprobar de primera mano que es una persona muy cercana, solidaria y dispuesta a ayudar a aquellos que lo necesitan. Me gustaría que Sonia, en representación, y a su vez a Sonia González Rodil, me gustaría nombrar la madrina de honor de nuestra fundación para que lleve a cabo esa voz de nuestros pacientes a lo más alto. Vamos a escuchar a Emilio. Buenas tardes, en primer lugar, mil disculpas por no poder acompañaros en un día tan especial y en segundo lugar, muchas gracias por ese ofrecimiento para ser patrono de honor que por supuesto acepto como un gran privilegio, sinceramente. A partir de este momento me tenéis a vuestra entera disposición a ver si somos capaces entre todos de contribuir a que se investiguen las causas de la hipertensión pulmonar, que se consigan tratamientos cada vez más eficientes para mejorar la calidad de vida de los enfermos y que, ojalá, muy pronto, esta enfermedad sea una enfermedad curable. Os quiero felicitar a todos por la fantástica labor que realizáis. Personas como vosotros, sinceramente, sois un ejemplo para todos los demás. Personas que lo que pretendéis es ayudar a aquellos que lo necesitan y lo que buscáis simplemente es un mundo mejor. De verdad, enhorabuena. Les mando un cariñoso saludo. Llega un momento bonito, ¿no? Sí. En esta tarea. Vamos a entregar los fondos que se han recaudado por las actividades de la Fundación para los proyectos de investigación. Estoy encantado de poder dar este cheque, no sé si es de un euro o dos euros, no sé si a ver, Sonia, cuando lo muestre, a ver. ¿De cuánto? 50.000. Son muchos euros, Enrique. Tan solo quiero resaltar que todo esto se ha conseguido gracias al esfuerzo de todas las personas que forman parte de esta fundación, de pacientes, de las familias que organizan mercadillos benéficos, conciertos, campeonatos deportivos o exposiciones, entre otras muchas otras actividades, por toda la geografía española. Gracias a todos vosotros y a muchos otros que hoy no están aquí con nosotros. Afortunadamente, cada vez contamos con más amigos en la Fundación, quienes se vuelcan con las necesidades de los afectados y sus familiares. Sin ellos, hoy no podíamos haber entregado estos 50.000 euros para el proyecto de Empathy. También estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en financiar la investigación a importantes doctores para acabar con esta enfermedad a través de nuestras becas y del proyecto de Empathy. Estamos muy satisfechos porque los profesionales que han recibido algún tipo de beca o de apoyo económico por nuestra parte han dado importantes pasos contra la hipertensión pulmonar, por lo que seguiremos trabajando mano a mano con ellos para acabar con esta enfermedad. Que sigáis investigando a todos, a todos los médicos, a los investigadores, que sigáis apoyando a las familias a esta fundación. También quiero dar un agradecimiento a las asociaciones nacionales de hipertensión pulmonar que hoy han querido estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.